Es parte de tu papá, tus hermanos y tus primos Se mandó a hacer el corrido, no más para recordar Los momentos ya vividos, la baranja y los amigos Y las parrandas de hablar Te extraña mucho el Alán, el misa y el Humbertito Al ir también el pío, el junior y su papá El pitache y tus tíos Mi compa Humberto Tunino en el rancho y la ciudad Te recordamos alegres Pero siempre de repente una lágrima se ve Carros rinos y los reyes Los iniciales al frente yo mismo mandé poner Pero prefiero tenerte conmigo, hijito Daniel Y ahí le va compa Pancho Con la familia Escoto Barrasa Esto es otro nivel Los paseos por el Tetuán y por Estación Obispo Canté por Pueblos Unidos Sonriente hablabas por ahí En el rancho de Chichío Con la musiquita en vivo y el regaño de mamá Tus hermanos te son fiel Tus hermanos te son fiel Tu lugar sigue vigente Aunque tú no estés presente Tu luz enciende mi fe Tú sabes que he sido fuerte Yo sé que donde te encuentres Desde allá nos cuidan bien Este corrido lo quise Pa' no recordarte triste Y así poderlo escuchar Escoto Barrasa fuiste Y a pesar de los berrinches Que le hacías a tus papás Queremos nunca lo olvides Que fuiste un hijo ejemplar ¡Gracias!